... A continuación se escucharán los himnos nacionales de la República Argentina y de la República Italiana, ejecutadas por la fanfarria... A continuación se da por concluida la ceremonia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias. Para hoy es para venir a saludarlos. ¡Grande, grande! ¡Un gusto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.